hola buenas tardes amigos de youtube de habla orlando estamos en este momento para enseñarte cómo debe ser de reemplazar o cambiar una batería que ya nos sirve para poner una batería nueva el paso es el siguiente que es la batería aquí usada y entonces ahora vamos a proceder en este instante cuál es el proceso vamos a proceder a aflojar los poros en la tuerca para entonces este procederá a removerla como ves ya quitamos el primero en el segundo para entonces poder desalojar la batería y poner la batería nueva ahora vamos a desalojar la batería vamos a quitarla para entonces poner la batería nueva pero antes vamos a limpiar los poros los terminales terminales para que cuando los conectes a la batería nueva pues estén completamente limpios y te hagan una buena función en tu auto y tenemos la batería nueva vamos a proceder a entonces a conectar los terminales luego de montarlo también puedes echarle un spray que viene para los poros que ayuda a mantenerlos limpios también eso te ayudaría mucho también a que se mantengan limpios libre de la oxidación el ácido que produce la el ácido batería que produce y los cubre de tal manera que ponen ese ese polvillo verdad que blanco que eso pues se convierte en un aislador y entonces pues una vez que se cubre con eso el terminal pues entonces bien difícil puede generar la energía de la batería para que el vehículo pueda funcionar así que es importante que luego que lo limpies también puedes proceder a echarle este líquido que es como un aceite en spray que te ayuda mucho lo procuras en cualquier autopark y ellos te dicen cuál es el que debe utilizar luego de esto entonces cierras el bonete de tu auto lo enciende y a continuar la marcha y seguir usando tu auto eso ha sido todo por hoy amigo de youtube espero que te haya gustado dale like si te gustó e inscríbete a mi canal para que puedas seguir disfrutando de estos vídeos introductorios que te van a ayudar mucho a poder simplificarte a la vida verdad cuando tengas que cambiar o reemplazar la batería de tu auto si está dañada pues muchas gracias por tu atención estamos siempre a tu sol en el que tengas muy buenas tardes chao